Juan Pedro Urbana, está prácticamente paralizada la administración pública provincial con una medida de fuerza que aquí en Rosario afecta ya desde la semana pasada al registro de la propiedad hoy también al registro civil foco y centro de atención de esta protesta la ciudad capital de la provincia donde está mayor parte de la administración pública a Santa Fe nos vamos Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo te va Ivana? ¿qué decís? Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos bueno, te diría que una suerte de estado de ebullición en lo que es la administración pública provincial incluso con una protesta inédita no recuerdo manifestaciones de este tipo que hayan hecho lo que se acaba de hacer aquí en Santa Fe todo esto arrancó en un clima de planteos, de reclamos, de conflictos en varias reparticiones, como vos lo decías algunas directamente ya con medidas de acción directa, con paro otras con asambleas y estados de asamblea permanente otras con algunas horas de medida de fuerza por jornada esta mañana, hasta hace un ratito nada más una nutridísima asamblea aquí en el hall de Casa de Gobierno de ATD-UPCN, que son los dos gremios representativos de lo que es el sector público para reclamar diferentes incumplimientos en el marco de la paritaria suplementos salariales, pases a plantas y también una rediscusión del tema salarial en la actual coyuntura económica ¿por qué digo que es una protesta? me parece inédita, porque la columna que empezó como asamblea en el hall de Casa de Gobierno subió las escaleras llegó hasta el primer piso de este edificio gubernamental donde está el mismísimo despacho del gobernador y ahora están aquí nosotros estamos en el segundo piso de lo que es la Casa de Gobierno vamos a caminar un poquito vamos a tratar de encontrar más precisamente con quienes se están manifestando mucho ruido, mucho bullicio en este momento aquí en Casa Gris segundo piso de Casa de Gobierno Sergio, para que ustedes tengan una idea es el lugar en el que funciona por ejemplo el despacho de la Ministra de Gobierno Celia Arena es el lugar en el que funciona el despacho del Secretario de Justicia también de Santa Fe bueno, ellos están recorriendo prácticamente lo que es todo este edificio gubernamental han bajado ya han descendido de lo que es el segundo piso nosotros estamos bajando las mismas escaleras y allí ustedes van a ver a los representantes tanto de ATE como de UPCN a los trabajadores miren, allí tienen una imagen que da cuenta de lo que está pasando en este momento en Casa de Gobierno volvemos a estar en el primer piso es decir, lugar en el que funciona insisto, ni más ni menos que el despacho del propio gobernador Omar Perotti que llegó esta mañana a este edificio por lo tanto está sobre todo escuchando porque son estridentes los redoblantes que se utilizan las sirenas y también los mensajes que a través de altavoces se dan a conocer en el marco de la Asamblea seguimos recorriendo seguimos detrás de esta columna Sergio que ustedes están viendo estamos caminando por los pasillos del primer piso de la Casa de Gobierno vamos a pasar ahora para que ustedes tengan una idea frente al despacho del Ministro de Economía Walter Agosto bueno, esto les da cabal dimensión a ustedes de lo que está de alguna manera generando o siendo el estado de ánimo de la administración pública vamos a seguir este recorrido Sergio yo les quiero mostrar para que ustedes tengan idea de lo que es precisamente este momento inesperado miren aquí les muestro eso referencia que este es el despacho del Ministro Walter Agosto seguimos con las imágenes de Sergio recorremos este pasillo y la puerta que ustedes ven al fondo es la que da a la mismísima privada del gobernador Omar Perotti vamos a tratar de atravesar precisamente esta columna le pido a Horacio que me siga estamos caminando junto a los trabajadores públicos que repito en una protesta inédita por sus características porque no he visto en otras ocasiones que se copara prácticamente lo que es el edificio gubernamental y se llegase prácticamente a las puertas del mismísimo despacho del gobernador bueno esto es lo que está pasando permiso con palmas con bueno las pecheras obviamente los dirigentes sindicales en este momento nos estamos acercando a lo que es exactamente el sitio en el que Omar Perotti atiende su agenda su agenda a diario la asamblea de los trabajadores y les quiero mostrar les vamos a mostrar esta es la puerta tras la cual se encuentra precisamente la privada del gobernador gobernación que claramente muestra donde estamos los trabajadores que se siguen movilizando y recorriendo cada uno de los pisos de esta casa de gobierno y si te parece Sergio mientras vemos estas imágenes que dan cuenta insisto del estado de ánimo con el que se encuentra hoy la administración pública si te parece Sergio vamos a compartir parte de lo que recogíamos esta mañana como testimonios de los referentes tanto de ATE como de UPCN para contar por qué hoy a un mes y medio de que termine la gestión se llega a esta suerte de rebelión de agentes públicos en la provincia de Santa Fe escuchamos los testimonios dale lo compartimos hemos resuelto no solo movilizar en el día de hoy acompañada de algunos trabajadores de la dirección general de administración sino que durante todo el día hicimos una jornada de protesta a nivel provincial nos preocupa todos los suplementos los de la dirección general de administración los de jurídica los de despacho los pase a planta que no se han resuelto nos preocupa la cuestión salarial nos preocupa un montón de puntos que el Poder Ejecutivo todavía no ha resuelto a muy poco tiempo de terminar su gestión y además decirle a la próxima gestión que hay un montón de problemas laborales de los trabajadores públicos que no se han resuelto y desde que el primer día vamos a tener que sentarnos en la jurisdiccional y en la provincial para ver cómo resolvemos cada uno de estos problemas por una suerte de rebelión de empleados públicos ¿en reclamo de qué? Bueno, no en realidad es una asamblea de los compañeros y compañeras de las direcciones generales de administración de varios ministerios que venimos reclamando que se cumpla con el acuerdo paritario que estableció la revisión de los suplementos en este caso de la dirección general de administración lo que se está reclamando en este sector en particular es que se jerarquice este suplemento hay un acuerdo paritario para que se le dé tratamiento que fue un acta acuerdo del mes de marzo y estamos exigiendo que se convoque a la comisión paritaria técnica para que se le dé tratamiento porque es un acuerdo paritario con anterioridad a las fechas incluso de los seis meses que establece la ley de administración financiera así que esto es lo que se está reclamando ¿Hay pasos a plantas también que se contemplan dentro de los reclamos? Sí, sí, por supuesto dentro del reclamo además del suplemento en muchas direcciones de administración hay contratados y contratadas por lo que estamos exigiendo al gobernador de la provincia que cumpla con el acuerdo y que firme los decretos como lo ha hecho con más de 5.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia Bueno, estos son en síntesis Sergio los reclamos resumidos en los testimonios de los dirigentes sindicales tanto de ATE como de UPCN que están generando esta protesta que acabamos de mostrar en vivo que es también demostrativa del estado de ánimo que tiene hoy por hoy el sector público a mes y medio de terminar la gestión reclamos a planta permanente reclamos de suplementos salariales que fueron prometidos en el ámbito de paritaria y también lo decía el dirigente sobre todo UPCN el tema salarial en esta coyuntura económica tan compleja y de gran incertidumbre una movilización con empleados de las diferentes reparticiones que como lo contamos arrancó en el hall de casa de gobierno y fue recorriendo los diferentes niveles de esta casa de gobierno primer piso donde está la sede incluso de la propia gobernación donde está el despacho de Omar Perotti segundo piso y prácticamente les diría en la puerta misma de varios de los ministerios que son parte hoy del poder ejecutivo insisto foto del estado de ánimo del sector público tan solo mes y medio de que concluya la actual gestión bien Ivana llama la atención semejante nivel de presión que llevan adelante las dos entidades sindicales cuando durante casi cuatro años de gestión no hubo semejante nivel de protesta con varios elementos que vos bien describías pase a planta permanente compromisos que firmaron en el acuerdo paritario y que con razón tanto ATU PCN están pidiendo que se cumplan ahora sabemos muy bien y los empleados los administrativos saben muy bien que el actual gobierno aparentemente dejaría en las arcas el presupuesto para pagar tres meses de sueldo un hecho casi inédito en la provincia de Santa Fe y por consiguiente como se sabe efectivamente que hay ese dinero que hay esa intención lo que está haciendo un PCN lo que está haciendo BAT es presionar de esa manera a las propias autoridades para conseguir en definitiva lo que se comprometieron claro más allá de esta puja que cada momento donde hay transición y cada vez que se va un gobierno y viene otro los gremios estatales hacen esto también es una manera de visibilizar y empezar a marcar la cancha para el gobierno que viene pero acá lo más importante bueno fue parte sí sí dale dale Ivana fue parte de lo que escuchamos en los discursos de las asambleas dos cosas por un lado las bases que en algún momento también reclamaron de alguna manera que durante todo este tiempo no hubo tal vez de parte de las condiciones sindicales una exigencia mayor para que todos estos acuerdos paritarios se cumpliesen y se garantizasen sin tener que llegar a este momento en el que prácticamente está terminando una gestión y por el otro lo dijeron abiertamente es de alguna manera visibilizar una situación para que las autoridades entrantes las que en menos de dos meses van a estar ocupando esta casa de gobierno bueno sepan también de alguna manera con qué se van a encontrar teniendo en cuenta que en realidad los planteos tienen que ver con acuerdos paritarios que por diferentes razones según esgrime el poder ejecutivo no se han podido cumplir o llevar a la práctica pero que son acuerdos paritarios las dos cosas por un lado las bases que le reclamaron a las propias conducciones sindicales que durante algún tiempo tal vez no tuvieron este nivel de protesta que acabamos de ver ahora y por el otro la propia voz de los mismos referentes diciendo bueno señores electos autoridades electas esta es la situación del sector público de la provincia lo que pasa es que en el medio quedan los ciudadanos quedan los contribuyentes queda aquella persona que tiene que hacer un trámite en el registro civil queda aquel escribano o aquel propietario o aquel aquella persona que hizo una operación inmobiliaria y que desde la semana pasada no le avanzan el trámite en el registro de la propiedad porque buena parte del horario de atención en el público está afectado por esta medida de fuerza Ivana muchísimas gracias por el contacto buena cobertura buena crónica como siempre por favor Ivana Fuchs en vivo desde la ciudad de Santa Fe miren si hay algo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años es que en la provincia de Santa Fe el primer poder o el poder más importante lo tiene el gobernador o la gobernadora de turno y después ATU-PCN seguimos gracias Sergio nos vamos a ocupar ahora si te tocó hacer algún trámite que tuvo que ver con registrar algo en el registro de la propiedad te diste cuenta que está de paro el registro de la propiedad de la provincia de Santa Fe claro y también tiene que ver con un reclamo de UPCN pase a planta permanente de 20 empleados del registro de la propiedad allí está trabajando Fernanda Rubio ya llevamos prácticamente una semana sin que funcione el registro de la propiedad FENI todo paralizado hola FENI buen día hola que tal Analia Juan Pedro buen día chicos si un reclamo ya que viene desde hace algunas semanas en los últimos días se ha intensificado y tiene precisamente que ver con lo que están solicitando varios gremios en diferentes efectores en este caso UPCN y estamos aquí precisamente con Marcelo Picardi Marcelo decimos están con un reclamo desde la semana pasada como como es eso cuáles son los puntos que ustedes están solicitando que se atiendan si buenos días hoy estamos cumpliendo una jornada de protesta en todo el ámbito provincial de empleados públicos y más que nada afiliados a la UPCN es una medida que hemos la hemos denominado activa donde en todas las reparticiones el personal se está exclamando por los atrasos que estamos teniendo con temas que son fundamentales en lo que es la administración pública y lo que son los funcionamientos en los distintos organismos tal es el caso que estamos muy preocupados porque nos falta una gran cantidad de compañeros y compañeras que todavía no han pasado a planta permanente y esto es fundamental en cada repartición que muchos de ellos muchos de ellos cumplen ciertas funciones que son muy importantes y más que nada no tan solo para lo que es lo interno en una repartición sino también para lo que es la atención a la comunidad ese es un punto importantísimo que lo estamos reclamando de hace tiempo acá en el registro de la propiedad donde lo encontramos hoy tenemos alrededor de 30 compañeros que todavía no han pasado a planta permanente ¿Cómo fue la atención al día de hoy y las semanas anteriores y cómo sigue este reclamo aquí por ejemplo en la inspección provincial de Vivienda? Bueno, vamos a separar hoy hicimos una jornada como les decía recién de 10 a 13 horas ahí va a finalizar la jornada de protesta activa pero en el caso del registro de la propiedad va a seguir sin funcionamiento con guardias mínimas que vamos a tener por supuesto como en todos los lugares pero vamos a sostener la medida sin atención al público Bien, esto se debe a cuántos trabajadores son los afectados aquí porque usted dice 30 son los que faltan pasar a planta permanente ¿Cuánto componen todo el personal? No, no, pero aparte de eso son otras problemáticas también que tenemos que son las surrogancias que todavía no han sido otorgadas que esto también tiene mucho que ver con las estructuras funcionales que son temas pendientes que todavía no se han resuelto pero que lo tenemos también firmado a través de las actas paritarias ¿Qué pasó que no se cumplió si está firmado? Está muy lento el gobierno no creemos que haya una mala predisposición pero bueno nosotros necesitamos un poco más de agilidad y que estos temas se resuelvan si no se resuelven van a ocasionar un grave inconveniente nosotros lo que estamos haciendo con esto es tratar de decirle tanto al gobierno que agilice estas actuaciones para que nosotros podamos tener una mayor atención y una mejor atención como siempre lo hacemos en todos los lugares una semana de elecciones el domingo se vota ¿creen que pueden llegar a alguna solución antes? o sea en estos días digo para que se pueda destrabar el conflicto no creo que son cosas distintas estamos por los tiempos estamos en una elección que son elecciones presidenciales o sea no tiene nada que ver con esto nosotros no queremos que se mezclen las cosas pero bueno digo pero le están dedicando desde la provincia el tiempo debido para poder darle la solución teniendo en cuenta que el reclamo ustedes lo llevan hace tiempo nosotros ya hace rato que llevamos este reclamo creemos que el gobierno nos va a llamar nos tendrá que convocar nosotros hemos sido muy responsables antes de tomar estas medidas todos estos puntos que yo les estoy explicando ellos ya lo saben ellos ya lo tienen en carpeta pero bueno necesitamos la resolución en forma inmediata digamos no solamente aquí en el registro general de la prioridad sino también en otros lugares salud, educación también en algunos lugares está restringida o se ve de alguna manera la atención disminuida con todo esto hoy con nuestra jornada activa es en todo el ámbito provincial y abarca a todos los sectores tanto sea salud sea educación desarrollo social bueno todos los sectores están involucrados porque en todos existe esta problemática por último Picarle preguntarle ¿cómo siguen mañana? bueno nosotros vamos a analizar hoy la jornada que hemos tenido que sabemos que ha sido y está siendo un éxito en todos los lugares porque los compañeros han salido a manifestarse y en el caso de algunas reparticiones como esta en la cual nos encontramos mañana seguiremos con una medida de fuerza que es total en todas las horas de laborales entonces quienes tengan que aquí realizar un trámite mañana entonces mejor que lo eviten o cómo es? sí, sí, sí que lo eviten si bien nosotros tenemos guardia mínima para ciertos casos que son sumamente esenciales eso los vamos a atender pero más allá de eso mañana no hay atención al público en el registro de la propiedad muchísimas gracias no, por favor, ustedes bueno, está así la palabra de Marcelo Picardi haciendo un panorama no solamente del retriamo que lleva adelante UPCN sino también de cómo suye aquí la atención o la no atención por decirlo de alguna manera en la dirección provincial de registro general porque mañana van a seguir con la medida de fuerza teniendo en cuenta que es uno de los lugares más afectados por esta falta de respuesta que los que están pidiendo tiene que ver básicamente con el pase a planta permanente Feni esto es el día a día o está programado ya para más adelante además de lo que va a suceder mañana porque hace ya como decíamos ¿no? lleva mucho tiempo sin funcionar claro se puede prever que en algún momento puedan funcionar normalmente más allá del reclamo no por el momento no hasta que no tengan un acercamiento a lo que nos dijo Picard y es por eso que van a analizar la jornada del día de hoy y mañana va a continuar el paro aquí en el registro de la propiedad gracias gracias Feni y bueno para toda la gente paciencia paciencia porque la verdad un cambio de gestión un cambio de gobierno que viene con esta con esta impronta con estos temas ¿no? fíjense tanto ATE como PCN paciencia para la gente que tiene que realizar algún trámite información ahora del deporte del lado de Rosario Central ¿veis?